Ante los brotes de sarampión en el mundo, la Organización Mundial de la Salud pidió tener una respuesta rápida para evitar más contagios y muertes a causa de esta enfermedad. Y es que, según el director regional de la OMS para Europa, cada muerte relacionada con el sarampión es una tragedia evitable, dado que existe una vacuna segura y eficaz para prevenir la enfermedad. La OMS también destacó que la detección y respuesta oportunas al brote siguen siendo fundamentales para evitar una mayor escalada en el número de casos de sarampión. Cualquier persona no inmune puede infectarse de esta enfermedad, siendo los niños pequeños y las mujeres embarazadas no vacunados los que más riesgo corren de sufrir complicaciones graves. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Se transmite cuando una persona infectada respira, tose o estornuda y el virus puede durar activo hasta dos horas en el aire o superficies. UNO TV, información útil.